El tren en la estación Cuando yo tome el tren de las tres y diez Cuando todo termine diré adiós Seré libre al fin, podré volver con mi amor Con mi amor, con mi amor Dos hombres van a su destino En el tren, dos hombres van a su destino El tren en la estación Me llevará hasta lluvar Un hombre puede al fin Ver cumplida su misión Cuando yo tome el tren de las tres y diez Cuando todo termine diré adiós Seré libre al fin, podré volver con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Aum Con mi amor Con mi amor Con mi amor